Durante el tercer día de cuarentena nacional declarado por el gobierno a fin de combatir el coronavirus, pobladores del desaguadero, frontera con el vecino país del Perú, acatan la medida de manera disciplinada. Sin embargo, el alcalde de esa región advirtió la presencia de ciudadanos extranjeros, entre ellos colombianos y venezolanos, por lo que en las siguientes horas se sostendrá una reunión de emergencia con autoridades de migración, entre otras, a fin de tomar algunas acciones de prevención. Entretanto, el puente que separa a ambos países continúa resguardado por efectivos militares y de la policía boliviana. Por último, los españoles del sur, a los países de origen como los colombianos, los borros, los japoneses y vecinos que tengan un poco más de control en los camiones pesados de importación-exportación, pese que los vecinos a la queja de ellos indican de que están cargando pasajeros, están llevando hasta La Paz. No se sabe por dónde entran, pero ellos lo trasladan.